Teoría de la clase ociosa, una obra de Thorstein Bebelin. Continuación 2. Emulación pecuniaria. En el proceso de la evolución cultural, la aparición de una clase ociosa coincide con el comienzo de la propiedad. Es necesario que así ocurra porque ambas instituciones son resultado de la misma conjunción de fuerzas económicas. En la fase preliminar de su desarrollo, no son sino aspectos diferentes de los mismos hechos generales de la estructura social. El ocio y la propiedad nos interesan para nuestro propósito en cuanto a elementos de la cultura social, hechos convencionales. El desprecio habitual del trabajo no constituye una clase ociosa, como tampoco constituye propiedad el hecho mecánico del uso y el consumo. El presente estudio no se ocupa, por tanto, del comienzo de la indolencia ni del comienzo de la apropiación de artículos útiles para el consumo individual. De lo que se trata es, por una parte, del origen y naturaleza de esa clase ociosa convencional y, por otra, de los comienzos de la propiedad individual como derecho convencional o pretensión considerada como equitativa. La diferenciación primera de donde surgió la distinción entre una clase ociosa y otra trabajadora es la que se produce en los estadios inferiores de la barbarie entre el trabajo del hombre y de la mujer. De modo análogo, la forma primera de propiedad es una propiedad constituida por las mujeres y disfrutada por los hombres físicamente aptos para la comunidad. Pueden expresarse los hechos en términos más generales y más ciertos, porque se trata de una propiedad de la mujer por el hombre. Indudablemente hubo algunas apropiaciones de artículos útiles antes de que surgiese la costumbre de apropiarse de las mujeres. Los usos de las comunidades arcaicas o existentes en las que las mujeres no constituyen propiedad son prueba de tal acerto. En todas las comunidades, los miembros, tanto varones como hembras, se apropian habitualmente para su uso individual de una serie de cosas útiles. Pero esas cosas útiles no son pensadas como propiedad de la persona que se las apropia y que las consume. La apropiación y el consumo habituales de ciertos efectos personales de poca importancia no plantean el problema de la propiedad, es decir, de una pretensión convencional a poseer cosas exteriores considerada como equitativa. La propiedad de las mujeres comienza en los estadios inferiores de la cultura bárbara, aparentemente con la aprehensión de cautivas. La razón originaria de la captura y apropiación de las mujeres parece haber sido su utilidad como trofeos. La práctica de arrebatar al enemigo las mujeres en calidad de trofeos dio lugar a una forma de matrimonio propiedad que produjo una comunidad doméstica con el varón por cabeza. Fue seguida de una extensión del matrimonio propiedad a otras mujeres, además de las capturadas al enemigo. El resultado de la emulación en las circunstancias de una vida depredadora ha sido por una parte una forma de matrimonio basado en la coacción y por otra la costumbre de la propiedad. En la fase inicial de su desarrollo no es posible distinguir ambas instituciones. Las dos surgen del deseo que tiene el hombre afortunado de poner en evidencia sus proezas exhibiendo un resultado perdurable de sus hazañas. Ambas sirven a esa propensión de dominio que penetra la vida toda de las comunidades depredadoras. El concepto de propiedad se extiende a los productos de su industria y surge así la propiedad de cosas a la vez que la de personas. De este modo se establece gradualmente un sistema bien trabado de propiedad de bienes y aunque en los últimos estadios de desarrollo de utilidad de las cosas para el consumo se ha convertido en el elemento predominante de su valor. La riqueza no ha perdido en modo alguno su utilidad como demostración honorífica de la prepotencia del propietario. Donde quiera que existe la institución de la propiedad privada, aunque sea en forma poco desarrollada, el proceso económico presenta como característica una lucha entre los hombres por la posesión de bienes. Ha sido costumbre en la teoría económica y especialmente en aquellos economistas que se adhieren con menos titubeos al conjunto de teorías clásicas modernizadas interpretar en lo sustancial esta lucha por la riqueza como una ley lucha por la existencia. Tal es también su carácter en todos los casos en que la sordidez de la naturaleza es tan estricta que no ofrece a la comunidad sino medios de vida muy escasos. Como contrapartida de una aplicación celosa e incansable a la tarea de conseguir medios de subsistencia. Pero en todas las comunidades progresivas se avanza más allá de ese estadio de desarrollo tecnológico. La eficacia industrial se lleva a un punto que permite a los que intervienen en el proceso de la industria conseguir algo más que los medios mínimos de subsistencia. No ha sido raro en la teoría económica hablar de la lucha ulterior por la riqueza sobre esta nueva base industrial como de una competencia por el aumento de las comodidades de la vida y primordialmente por el sensible aumento de las comodidades físicas que permite lograr el consumo de bienes. Se sostiene convencionalmente que el fin de la adquisición y acumulación es el consumo de los bienes acumulados. Tanto si se trata del consumo directo por parte del dueño de los bienes como si se trata del consumo hecho por la comunidad doméstica a él unida y teóricamente identificada a este propósito con él. Al menos se cree que esta es la finalidad económica legítima de la adquisición, única que la teoría debe tomar en cuenta. Puede desde luego concebirse tal consumo como encaminado a satisfacer las necesidades físicas del consumidor, una comodidad física o las denominadas necesidades superiores, espirituales, estéticas, intelectuales, etc. La última clase de necesidades se satisface indirectamente mediante un gasto de bienes en la forma que es familiar para todos los lectores de obras de economía. Pero solo cuando se toma en un sentido muy alejado de su significado ingenuo puede decirse que ese consumo de bienes ofrece el incentivo del que deriva invariablemente la acumulación. El móvil que hay en la raíz de la propiedad es la emulación y el mismo móvil de la emulación sigue operando en el desarrollo ulterior de la institución a la que ha dado origen y en el desarrollo de todas aquellas características de la estructura social a las que afecta esta institución de la propiedad. La posesión de la riqueza confiere honor, es una distinción valorativa, individuos, distinción. No es posible decir nada parecido del consumo de bienes ni de ningún otro incentivo que pueda concebirse como móvil de la acumulación y en especial de ningún incentivo que impulse a la acumulación de riqueza. No debe desde luego pasarse por alto el hecho de que en una comunidad donde casi todos los bienes son de propiedad privada, la necesidad de ganarse la vida es un incentivo poderoso y omnipresente para los miembros más pobres de ella. La necesidad de la subsistencia y de un aumento de comodidad física puede ser durante algún tiempo el móvil dominante de la adquisición realizada por aquellas clases que hacen habitualmente un trabajo manual y una subsistencia tiene una base precaria que poseen poco y ordinariamente acumulan poco, pero en el curso de este estudio se verá que incluso por lo que se refiere a esas clases carentes de medios, el predominio del móvil de la necesidad física no es tan claro como a veces se supone. Por otra parte, por lo que respecta a aquellos miembros y clases de la comunidad ocupados, principalmente en acumular riqueza, el incentivo de la subsistencia o la comodidad física no desempeña nunca un papel considerable. La propiedad nació y llegó a ser una institución humana por motivos que no tienen relación con el mínimo de subsistencia. El incentivo dominante fue desde el principio la distinción valorativa unida a la riqueza y, salvo temporalmente y por excepción, ningún otro motivo le ha usurpado la primacía en ninguno de los estadios posteriores de su desarrollo. La propiedad comenzó por ser el botín conservado como trofeo de una expedición afortunada. Mientras el grupo se separó poco de la primitiva organización comunal y mientras estuvo en contacto íntimo con otros grupos hostiles, la utilidad de las personas o cosas, objeto de propiedad descansaba principalmente en una comparación valorativa entre el poseedor y el enemigo al que se había despojado. El hábito de distinguir entre los intereses del individuo y los del grupo a que pertenece corresponde, al parecer, a una etapa posterior. La comparación valorativa dentro del grupo entre el poseedor del botín honorífico y sus vecinos menos afortunados figura, sin duda, en época temprana como elemento de la utilidad de las cosas poseídas, aunque en un principio no fuera el elemento principal de su valor. La proeza del hombre era aún proeza del grupo y el poseedor del botín se sentía primordialmente como guardián del honor de su grupo. Encontramos también esta apreciación en la hazaña desde el punto de vista de la comunidad, sobre todo por lo que se refiere a los laureles bélicos en estadios posteriores del desarrollo social. Pero en cuanto comienza a tener consistencia la costumbre de la propiedad individual empieza a cambiar el punto de vista adoptado al hacer la comparación valorativa sobre la que descansa la propiedad privada. En realidad un cambio es reflejo del otro, la fase inicial de la propiedad, la fase de adquisición por la previsión y la conversión ingenuas, comienza a pasar al estadio subsiguiente de una organización incipiente de la industria sobre la base de la propiedad privada de esclavos. La horda se desarrolla hasta convertirse en una comunidad industrial más o menos autosuficiente. Las posesiones empiezan a ser valoradas no tanto como demostración de una incursión afortunada, cuanto como prueba de la demostración de una incursión afortunada, cuando como prueba de la prepotencia del poseedor de esos bienes sobre otros individuos de la comunidad. La comparación valorativa pasa a ser primordialmente una comparación entre el propietario y los otros miembros del grupo. La propiedad tiene un carácter de trofeo, pero en el avance cultural se convierte cada vez más en trofeo de éxitos conseguidos en el juego de la propiedad, practicado entre miembros del grupo bajo los métodos cuasi pacíficos de la vida nómada. Gradualmente y conforme la actividad industrial va desplazando en la vida cotidiana de la comunidad y en los hábitos mentales de los hombres a la actividad depredadora, la propiedad acumulada reemplaza cada vez en mayor grado los trofeos de las hazañas depredadoras como exponente convencional de prepotencia y éxito. Con el desarrollo de la industria establecida, la posesión de riqueza gana pues en importancia y efectividad relativas como base consuetudinaria de reputación y estima. No es que deje de concederse esta misma estima sobre la base de otras pruebas más directas de proezas, ni que la agresión depredadora o hélica afortunada de suscitar la aprobación y la admiración de la multitud, ni de provocar la envidia de los competidores menos afortunados. Lo que ocurre es que se hacen menores el alcance y frecuencia de las oportunidades de conseguir distinguirse por medio de esta manifestación directa de una fuerza superior. A la vez, las oportunidades de realizar una agresión industrial y de acumular propiedad por los métodos cuasi-pacíficos de la industria nómada aumentan en radio de acción y facilidad. Y lo que es más importante, la propiedad se convierte ahora en la prueba más fácilmente demostrable de un grado de éxito honorable, a diferencia del hecho heroico o notable. Se convierte, por tanto, en la base convencional de estimación. Se hace indispensable acumular, adquirir propiedad con objeto de conservar el buen nombre personal. Cuando los bienes acumulados se han convertido de este modo en prenda acreditada de eficiencia, la posesión de riqueza asume el carácter de base de estimación independiente y definitiva. La posesión de bienes adquiridos agresivamente por medio de la hazaña personal o pasivamente por título hereditario se convierte en base convencional de reputación. La posesión de riqueza, que en un principio era valorada simplemente como prueba de eficiencia, se convierte en el sentir popular en cosa meritoria en sí misma. La riqueza es ahora intrínsecamente honorable y honra a su poseedor. La riqueza adquirida de modo de los antepasados o de otros pasivos por transmisión personas se convierte por un refinamiento ulterior en más honorífica que la adquirida por el propio esfuerzo del poseedor. Pero esta distinción corresponde a un estadio posterior a la evolución de la cultura pecuniaria y se hablará de ella en su lugar adecuado. La proeza y la hazaña puede seguir siendo la base del otorgamiento de la más alta estima popular, aunque la posesión de riquezas haya pasado a ser la base de la reputación corriente y de una situación social impecable. El instinto depredador y la aprobación consiguiente de la eficiencia depredadora está profundamente teñidos por los hábitos mentales de aquellos pueblos que han pasado por la disciplina de una cultura depredadora prolongada. Con arreglo al criterio popular, los honores máximos a que es posible aspirar pueden ser incluso entonces los conseguidos desplegando una extraordinaria eficiencia depredadora en la guerra o una eficiencia casi depredadora en el arte política. Pero a efectos de tener una posición decorosa ordinaria en la comunidad, esos medios de conseguir reputación han sido reemplazados por la adquisición y acumulación de bienes. Así como en el anterior estadio depredador, el bárbaro necesita para estar bien situado a los ojos de la comunidad llegar al nivel de la fortaleza física, astucia y habilidad que impera en la tribu, es necesario ahora llegar a cierto nivel convencional y un tanto indefinido de riqueza. En un caso, es necesario cierto nivel de proeza como condición de respetabilidad. En el otro, cierto nivel de riqueza. En ambos, es meritorio todo lo que excede de esos niveles normales. Aquellos miembros de la comunidad que no llegan a alcanzar ese grado normal y un tanto indefinido de proeza o propiedad quedan rebajados a los ojos de sus congéneres y en consecuencia se rebajan también en su propia estimación, ya que por lo general la base del propio respeto es el respeto que le tienen a uno de sus prójimos. Solo individuos de temperamento poco común pueden conservar a la larga su propia estimación frente al desprecio de sus semejantes. Se encuentran aparentes excepciones a la regla, especialmente en gente de fuertes convicciones religiosas. Pero esas aparentes excepciones rara vez lo son en realidad, ya que tales personas se apoyan en la aprobación putativa de algún testigo sobrenatural de sus actos. En cuanto la posesión de propiedad llega a ser la base de la estimación popular, se convierte también en requisito de esa complacencia que denominamos el propio respeto. En cualquier comunidad donde los bienes se poseen por separado, el individuo necesita para su tranquilidad mental poseer una parte de bienes tan grande como la porción que tienen otros con los cuales está acostumbrado a clasificarse. Y es un extremo agradable poseer algo más que ellos. Pero en cuanto una persona hace nuevas adquisiciones y se acostumbra a los nuevos niveles de riqueza resultantes de aquellas, el nuevo nivel deja de ofrecerle una satisfacción apreciablemente mayor que la que proporcionaba el antiguo. Es constante la tendencia a hacer que el nivel pecuniario actual se convierta en punto de partida de un nuevo aumento de riqueza y, a su vez, esto da un nuevo nivel de suficiencia y una nueva clasificación pecuniaria del individuo comparado con sus vecinos. Por lo que respecta a nuestro problema actual, el fin perseguido con la acumulación consiste en alcanzar un grado superior en comparación con el resto de la comunidad por lo que se refiere a fuerza pecuniaria. Mientras la comparación se lea claramente desfavorable, el individuo medio normal vivirá en un estado de insatisfacción crónica con su lote actual. Y cuando haya alcanzado lo que puede denominarse el nivel pecuniario normal de la comunidad o de su clase dentro de la comunidad, esta insatisfacción crónica cederá el paso a un esfuerzo incesante encaminado a crear un intervalo pecuniario cada vez mayor entre él y ese nivel medio. La comparación valorativa no puede llegar nunca a ser tan favorable a quien la hace que éste no desee colocarse en un rango más elevado que sus competidores en la lucha por la reputación pecuniaria. Por la naturaleza del problema es difícil que pueda saciarse nunca el deseo de riqueza en ningún ejemplo individual y es evidente que la satisfacción del deseo medio general de riqueza está fuera de toda posibilidad. Por amplia, igual o equitativamente que se puede estar distribuida la riqueza de la comunidad, ningún aumento general de ella puede avanzar un paso en dirección a saciar esta necesidad cuyo fundamento es el deseo individual de exceder a cada uno de los demás en la acumulación de bienes. Si, como se supone a veces, el incentivo para la acumulación fuese la necesidad de subsistir o de comodidad física, sería concebible que en algún momento futuro, que en algún momento futuro con el aumento de la eficiencia industrial se pudiera satisfacer el conjunto de las necesidades económicas de la comunidad, pero como la lucha es sustancialmente una carrera en pos de la reputación basada en una comparación valorativa, no es posible aproximarse siquiera a una solución definitiva. Lo que acaba de decirse no debe ser interpretado en el sentido de que no haya otros incentivos para la adquisición y acumulación que este deseo de superar en situación pecuniaria y conseguir así la estima y la envidia de los semejantes. Lo que acaba de decirse no debe ser interpretado en el sentido de que no haya otros incentivos para la adquisición y acumulación que este deseo de superar en situación pecuniaria y conseguir así la estima y la envidia de los semejantes. El deseo de una mayor comodidad y seguridad frente a la necesidad está presente en todos y cada uno de los estadios del proceso de acumulación en una sociedad industrial moderna, aunque el nivel de suficiencia en estos aspectos está afectado a su vez en gran medida por el hábito de la emulación pecuniaria. En gran parte, esta emulación modela los métodos y selecciona los objetos de gasto para la comodidad personal y la vida respetable. Además de esto, el poder conferido por la riqueza proporcionada proporciona otro motivo para acumularla. Esta propensión a la actividad encaminada a un fin y esa repugnancia por todo esfuerzo fútil que corresponden al hombre por virtud de su carácter de agente no le abandonan cuando sale de la ingenua cultura comunal en la que la nota dominante de la vida es la solidaridad no analizada e indiferenciada del individuo con el grupo al cual su vida se encuentra ligada. Cuando pasa el estadio depredador en el que el egoísmo en el sentido más estricto se convierte en una nota dominante, esa propensión lo sigue acompañando como rasgo penetrante que modela su esquema general de la vida. La propensión a lograr un resultado y la repugnancia por el esfuerzo fútil sigue siendo el motivo de expresión y de objetos próximos a los que se dirige la actividad del hombre. Bajo el régimen de propiedad individual, el medio más al alcance de la mano para conseguir visiblemente una finalidad es el que ofrecen la adquisición y la acumulación de bienes en cuanto la antítesis egoísta entre hombre y hombre alcanza plena conciencia. La inclinación a conseguir resultados, el instinto del trabajo eficaz, tiende más y más a modelarse como esfuerzo para superar a los demás en los resultados económicos logrados. El éxito relativo medido por una comparación favorable con los demás se convierte en el fin del esfuerzo que se acepta como legítimo y por tanto la repugnancia por la futilidad se coliga en buena parte con el incentivo de la estimulación. Viene a acentuar la lucha por la respetabilidad pecuniaria al extender a todo fracaso y a toda prueba de fracaso en materia pecuniaria una nota de desaprobación. El esfuerzo encaminado a lograr un fin viene a significar primordialmente esfuerzo dirigido a una demostración de riqueza acumulada que aumente el grado de reputación o resultado de tal esfuerzo. Entre los motivos que llevan a los hombres a acumular riqueza continúa correspondiendo la primacía en alcance en intensidad a este móvil de emulación pecuniaria. ¿Acaso no sea necesario observar que al emplear el término individuals valorativo no hay intención de exaltar ni lamentar ninguno de los fenómenos que vienen a caracterizarse en la palabra? Se emplea el término en sentido técnico para describir una comparación de personas con el objeto de escalonarlas y graduarlas con respecto a la valía o valor relativos de cada una de ellas en sentido estético o moral y conceder y definir así los grados relativos de agrado con que pueden ser legítimamente contemplados por sí mismas y por las demás. Una comparación valorativa es un proceso de valoración de las personas con respecto a su valía. 3. El ocio ostensible El efecto inmediato de una lucha pecuniaria como la que se ha descrito esquemáticamente sería de no estar modificada su influencia por otras fuerzas económicas u otras características del proceso emulativo. Hacer a los hombres industriosos y frugales. Este resultado se produce en realidad hasta cierto punto por lo que se refiere a las clases inferiores cuyo medio ordinario de adquirir bienes es el trabajo productivo. Ello puede afirmarse sobre todo de las clases trabajadoras de una comunidad sedentaria que se encuentre en un estadio agrícola de desarrollo industrial y en la que haya una considerable subdivisión de propiedad y en la que leyes y costumbres aseguren a estas clases una participación más o menos definida del producto de su industria. Esas clases inferiores no pueden eludir en ningún caso el trabajo y la imputación del trabajo no es en consecuencia especialmente denigrante para sus miembros al menos dentro de su propia clase. Por el contrario, siendo el trabajo su modo de vida reconocido y aceptado tiene un cierto orgullo emulativo en conseguir una reputación de eficiencia en su trabajo que es a menudo la única línea de emulación que está a su alcance. En aquellas personas para quienes la adquisición y la emulación solo son posibles dentro del campo de la eficiencia productora y el ahorro la lucha por la respetabilidad pecuniaria operará en cierta medida en el sentido de aumentar la diligencia y la sobriedad pero hay ciertas características secundarias del proceso emulativo de las que no se ha hablado aún que vienen a circunscribir y modificar la emulación practicada en esas direcciones tanto en las clases pecuniariamente inferiores como en la clase superior pero lo que nos importa aquí de modo más inmediato es otro aspecto de la clase pecuniaria superior tampoco le falta a esta clase el incentivo de diligencia y el ahorro pero su acción está cualificada en tan gran medida por las demandas secundarias de la emulación pecuniaria que prácticamente cualquier emulación en este sentido está superada y cualquier incentivo de la dirigencia viene a ser ineficaz la más imperativa de estas demandas secundarias de la emulación y a la vez la de ámbito más extenso es la exigencia de abstenerse del trabajo productivo esto es cierto de modo especial en el estadio bárbaro de la cultura en la cultura depredadora el trabajo se asocia a los hábitos de pensamiento de los hombres con la debilidad y la sujeción a un amo es en consecuencia una marca de inferioridad y viene por ello a ser considerada como una como indigna de un hombre que ocupa una buena posición por virtud de esta tradición se considera que el trabajo rebaja y esta tradición no ha muerto nunca por el contrario con el avance de la diferenciación ha adquirido la fuerza axiomática que es consecuencia de una prescripción de largo tiempo e indiscutida para ganar y conservar la estima de los hombres no basta con poseer riqueza y poder la riqueza o el poder tienen que ser puestos de manifiesto porque la estima solo se otorga ante su evidencia la demostración de la riqueza no sirve solo para impresionar a los demás con la propia importancia y mantener vivo y alerta su sentimiento de esa importancia sino que su utilidad es apenas menor para construir y mantener la complacencia en uno mismo en todos los momentos salvo en los estadios culturales más bajos el hombre normalmente constituido se ve ayudado y sostenido en su propio respeto por las apariencias decentes y la exención de trabajo serviles una desviación forzosa de su patrón habitual de decencia tanto en lo accesorio de la vida como en la clase y alcance de su actividad se siente como un desprecio de su dignidad humana aún aparte de toda consideración consciente de la aprobación o desaprobación de sus semejantes la arcaica distinción teórica entre lo bajo y lo honorable en el modo de vida de un hombre conserva aún hoy mucha de su antigua fuerza tanto es así que hay muy pocos miembros de la clase más elevada que no tengan una repugnancia instintiva por las formas vulgares de trabajo tenemos un fuerte sentido de suciedad ceremonial que tiene especial intensidad al pensar en las ocupaciones asociadas a nuestros hábitos mentales con el trabajo servil todas las personas de gusto refinado sienten que ciertos oficios que convencionalmente se consideran serviles llevan unida con inseparabilidad una cierta contaminación espiritual se condena y evita sin titubear un instante las apariencias vulgares las habitaciones y las habitaciones mezquinas es decir baratas y las ocupaciones vulgarmente productivas son incompatibles con la vida en un plano espiritual satisfactorio con el pensamiento elevado desde los días de los filósofos griegos hasta los nuestros los hombres reflexivos han considerado siempre como un requisito necesario para poder llevar una vida humana digna bella e incluso irreprochable un cierto grado de ociosidad y de exención de todo contacto con los procesos industriales que sirven a las finalidades cotidianas inmediatas de la vida humana a los ojos de todos los hombres civilizados la vida de ociosidad es bella y ennoblecedora en sí misma y en sus consecuencias el valor directo subjetivo del ocio y de las otras demostraciones de riqueza es en gran parte sin duda secundario y derivado es en cierta medida un reflejo de la utilidad del ocio como medio de conseguir el respeto de los demás y en otra parte resultado de una sustitución mental la ejecución del trabajo ha sido aceptada como prueba convencional de una inferioridad de fuerza en consecuencia viene a ser considerada utilizando un atajo mental como baja durante el estadio depredador propiamente dicho y en especial en las etapas primeras del desarrollo cuasi pacífico de la industria que sigue al estadio depredador una vida ociosa es la demostración más sencilla y concluyente de fuerza pecuniaria y por tanto de superioridad de poder con tal de que el caballero ocioso pueda vivir siempre con facilidad y desahogo manifiestos en ese estadio la riqueza consiste principalmente en esclavos y los beneficios que deriva de la posesión de riqueza y poder toman principalmente la forma de servicio personal la abstención ostensible del trabajo se convierte por tanto en marca convencional de éxitos pecuniarios superiores y en índice convencional de reputación y recíprocamente como la aplicación al trabajo productivo es un signo de pobreza y sujeción resulta incompatible con la situación respetable en la comunidad por lo tanto allí donde predomina la emulación pecuniaria no se estimulan de modo uniforme los hábitos industriosos y frugales por el contrario esta especie de emulación desaprueba en forma indirecta la participación en el trabajo productivo el trabajo se convertiría inevitablemente en deshonroso en cuanto demostración de pobreza incluso cuando no hubiese sido considerado ya como indecoroso bajo las tradiciones antiguas derivadas de un estadio cultural anterior la antigua tradición de la cultura depredadora consiste en que hay que rehuir el trabajo productivo como indigno de los hombres cabales y con el paso del estadio depredador a la forma casi pacífica de vida esa tradición se refuerza en vez de ser desechada incluso aunque no hubiese surgido una clase ociosa junto con la aparición primera de la propiedad individual hubiese sido en cualquier caso por la fuerza del deshonor unido a la ocupación productiva una de las primeras consecuencias de la propiedad y hay que notar que mientras la clase ociosa existía en teoría desde el comienzo de la cultura depredadora la institución tomó un significado nuevo y más pleno con la transición del estadio depredador a la siguiente etapa de cultura pecuniaria desde ese momento existe una clase ociosa tanto en teoría como en la práctica de ahí data la institución de la clase ociosa en su forma consumada durante la etapa depredadora propiamente dicha la distinción entre las clases ociosas y laboriosas es en cierto sentido meramente ceremonial el hombre cabal está celosamente apartado de todo lo que es en su concepto trabajo rutinario y servil pero su actividad contribuye apreciablemente al sustento del grupo el estadio subsiguiente de industria casi pacífica se caracteriza generalmente por la existencia de una esclavitud consolidada en la cual los esclavos son cosas de rebaños de ganado y de una clase servil de pastores y de vaqueros la industria ha avanzado hasta el punto en que la comunidad no depende ya para su subsistencia de la casa ni de ninguna otra forma de actividad que pueda ser calificada justamente de hazaña desde este momento el rasgo característico de la vida de la clase ociosa es la exención ostensible de toda tarea útil las ocupaciones normales y características de esta clase en la que madura de su historia a la que nos estamos refiriendo son desde el punto de vista formal muy semejantes a las de de sus primeros tiempos esas ocupaciones son el gobierno la guerra los deportes y las prácticas devotas personas exageradamente amigas de las sutilezas teóricas complicadas pueden sostener que esas ocupaciones son aún productivas siquiera sea de modo incidental e indirecto pero hay que anotar como hecho decisivo del problema que tratamos el de que el motivo ordinario y ostensible que tiene la clase ociosa para ocuparse de esas tareas no es evidentemente un aumento de riqueza por medio del esfuerzo productivo en este en este como en cualquier otro estadio cultural se gobierna y se hace la guerra al menos en parte en provecho pecuniario de quienes dirigen ambas actividades pero en un proyecto conseguido mediante el método honorable de la captura y la conversión algo semejante puede deducirse y decirse de la casa pero con la diferencia cuando la comunidad sale del estadio cazador propiamente dicho la casa viene a diferenciarse de modo gradual en dos ocupaciones distintas de un lado es una profesión ejercida principalmente con ánimo de lucro falta en ella virtualmente el elemento de hazaña o en todo caso no se da en grado suficiente para absolver a quien la practica de la imputación de dedicarse a una industria lucrativa por otra parte la casa es también un deporte un simple ejercicio del impulso depredador como tal no ofrece un incentivo pecuniario apreciable por pero contiene en cambio un elemento más o menos ostensible de hazaña es este último aspecto de la casa expurgado de toda imputación de constituir una actividad lucrativa el único meritorio y el único que corresponde al esquema general de la vida de la clase ociosa desarrollada la abstención del trabajo no es sólo un acto honorífico o meritorio sino que llega a ser un requisito impuesto por el decoro la insistencia en la propiedad como base de la reputación es muy ingenua e imperiosa durante los estadios primeros de la acumulación de riqueza abstenerse del trabajo es la prueba convencional de la riqueza y por ende la marca convencional de una buena posición social y esta y esta insistencia en lo meritorio de la riqueza conduce a una insistencia más vigorosa en el ocio nota es nota rey ipsius según las leyes permanentes de la naturaleza humana la prescripción se apodera de esta prueba convencional de riqueza y la fija en los hábitos mentales de los hombres como algo sustancialmente meritorio y ennoblecedor en sí en tanto que el trabajo es productivo se convierte a la vez por un proceso análogo en intrínsecamente indigno y ello en un doble sentido la prescripción acaba de hacer no sólo que el trabajo sea deshonroso a los ojos de la comunidad sino moralmente imposible para quien ha nacido noble y libre e incompatible con una vida digna este tabú opuesto al trabajo tiene la consecuencia ulterior respecto a la diferenciación industrial de las clases al aumentar la densidad de la población y convertirse el grupo depredador en comunidad industrial constituida ganan en enlace y consistencia las autoridades y costumbres establecidas que rigen la propiedad se hace impracticable acumular riqueza por simple captura y como lógica consecuencia la adquisición por la industria es igualmente imposible para hombres pobres y orgullosos las alternativas que les quedan a estas personas son la mentalidad la mendicidad y la privación donde quiera que el canon del ocio ostensible tenga posibilidades de operar con libertad surgirá una clase ociosa secundaria y en cierto sentido espuria despreciablemente pobre y cuya vida será precaria llena de necesidades e incomodidades pero esa clase será moralmente incapaz de lanzarse a empresas lucrativas